Es el niño que tanto decían que se parecía, qué pedo, ¿por qué? En mi casa, no se cuenta que yo vivía hace como cinco años en una casa y luego nos cambiamos a otra, ¿no? En la misma colonia. Entonces, en esa casa, en la primera, en esa colonia, se aparecía un niño. ¿Por qué un niño? Porque pues había gente que iba, tipo familiares o así, y de repente de que, a la madre, te lo juro que acabo de ver una sombra, pero así de que un niño, alguien así chiquito corriendo a un niño. No manches. Y yo, a mí nunca me había pasado nada. O sea, en la primera casa yo nunca había visto nada, ni escuchado, ni nada de nada. Y para mí, pues, todo cool, todo chido. Y luego, este, no me acuerdo cómo estuvo otra vez un tío de que subió a la planta de arriba, al segundo piso, y él vio también, pero que estaba brincando en la cama, güey. Ah, la madre, o sea, vio eso ya literal. Ah, no, 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 no. Como que nunca. Sombra. Siento que los espíritus así, nunca los ves. O sea, pero como si fuera un, ¿qué? Sí, o sea, sí como, no sé, de que de reojo, que ves así como que algo. Ah, exacto. Y luego, ajá, de que se baja y se va corriendo, así. Y mi tío así como que choqueado, de que no mames, acabo de ver a un niño y que estaba brincando en la cama. Y ahí yo así como que, ¿será verdad? No creo, no sé qué. Sí, sí creo. Pero a ti no te pasaba nada. Espera, espera. Eso fue la primera casa. Ya, nos cambiamos y yo he escuchado que hay espíritus que te siguen. O sea, como que se... Sí, como en la película de Conjuro que dicen de que ya te va, o sea, se va contigo. Te sigue, ajá. Ah, entonces, y hay otros que de plano es en el... Lugar. En el lugar, ajá. Entonces ya, de que nos cambiamos de casa, te estoy hablando, pasan años. Güey, pues en esta segunda casa, en la casa actual, ahí me ha pasado de todo. Haz de cuenta que el niño dijo, ah, pues ahora sí a Michelle, me lo voy a aparecer y que me vea y... Ah, no. Horrible, horrible. Bueno, la primera experiencia que tuve con esa criaturita del señor fue que, haz de cuenta que mi hermano, él tenía, tiene, bueno, tenía, tenía la maña de esconderse al ladito de un sillón. No sé cómo explicarlo, mira, supongamos que este es el sillón. Este, aquí está... Explícalo, güey. Es que no, no sé, creo que no me voy a dar a entender. Haz de cuenta que yo, aquí enfrente están las escaleras y aquí al ladito está un sillón. Ajá, y aquí enfrente está como que la tele, ¿no? Entonces, al lado del sillón, mi hermano siempre como que se escondía y cuando pasábamos por ahí, nos las estaba. Ajá. Entonces, güey, de que yo estaba aquí y no sé cómo, de reojo, veo que alguien, o sea, corre alguien hacia el sillón, tipo, para esconderse. Así, un niño. Y mi hermano, pues, estaba chiquito. Entonces, este, yo le digo de que, ay, tato, ya te vi, o sea, no me vas a asustar, ya te vi. Güey, pues, santo sustote cuando veo a mi hermano bajando las escaleras en ese momento. Ay, no, güey. Y yo, güey, se me puso el pichinita. Y yo, qué pedo, no era mi hermano, era un niño, a veces el niño que tanto decían que se parecía, qué pedo, porque, güey, me asusté. O sea, yo fue, es que te lo juro que vi que alguien corrió así como que un niño a esconderse y yo juré que era mi hermano porque me iba a asustar, como siempre lo hacía. Y no, y mi hermano bajando las escaleras, güey, en ese ratito, yo dije, no mames, qué chorro. Y le hiciste algo. Aclaró, le conté de que, es que te lo juro que yo vi que tú te escondiste. No, mames, chilo, o sea, vengo bajando las escaleras, o sea, qué onda, no era yo. Y yo en la madre, güey.